... ... ... ... Muy tarde, 9 y 14 minutos, la temperatura de 18 grados y medio, estamos viendo si llueve esta noche en Buenos Aires o algo por el estilo. Bueno, a ver, una primera interpretación, algún significado, siempre muy preliminar, por supuesto, de lo que ocurrió el día de ayer, con algunos interrogantes que quedan a partir de los anuncios hechos por el vocero de la Presidenta, por el señor Alfredo Cochimar. Tenemos enfrente el, bueno, el video de la Presidenta de la República presentado ayer por la tarde, tenemos alguna opinión ya escrita esta mañana, interesante, respecto del porqué estos cambios, habrá que ver el rol que tendrá en la Argentina el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hay que evaluar la herencia que recibe Axel Kicillof, del propio Axel Kicillof, habrá que ver que podrá ser el Presidente del Banco Central con lo que queda del Banco Central de la República Argentina, me gustaría hablar un poquito sobre los roles de estos tres hombres en Capitanich, Kicillof, Fábregas, y si estamos en presencia, vaya uno a saber, ¿no?, de un giro o de una ratificación. En cuanto al video del Presidente de la República, a mí me causó mucha impresión, ¿no?, y confieso que vine esta mañana impresionado por el video de ayer. Alberto Fernández lo resumió bien, dijo, bueno, el Presidente finalmente nos presentó un perro, ¿no es cierto? Yo tuve la impresión de que, vamos a hablarlo después con Edi Zunino, que es el periodista que vamos a hablar después, como si en el país no hubiera pasado nada, ¿no?, la Presidente está ajena, digamos, a las grandes problemáticas de una Argentina que, en donde pasó de todo en estos 41 días de ausencia del Presidente, en términos de, qué sé yo, de inseguridad, de economía, de narcotráfico, de reserva, de dólares, de problemas y de preocupaciones, un país, digamos, que está, ¿sabes qué?, más afectado que la Presidente. La Presidente le bajó la presión y se pegó un golpe, ¿no es cierto? Y se la vio ayer, evidentemente, muy recuperada en el plano físico, pero ¿cómo quedamos nosotros? ¿no es cierto? Entonces, la Presidente optó por excluirse del país que vivimos, agradeció, por supuesto, como corresponde a los argentinos y a la gente que se ocupó, obviamente, como corresponde de la salud de una persona, pero como que todo lo que pasa en el país que no pase por ella es como que no existe, ¿no? Entonces, finalmente, asistimos a que nos saludó, perdón, a ver, por ahí me estoy equivocando, ¿viste?, que es una opinión muy preliminar o muy encaliente, pero ciertamente nos hizo saludar por un perrito bolivariano, le decían, si vamos a saludar a los argentinos y al mundo, ¿eh? Y a mí, francamente, me llamó la atención porque la vi como, bueno, este, como la Presidente de otro país, estamos claros que tuvo una operación, ella misma dijo, la cabeza es la cabeza, digamos, no es un chiste, ni para ella, ni para nadie, por supuesto, es complicado, por más menor que sea la intervención, debe ser una cuestión, hasta que, en el momento que yo imaginaba ayer mientras la veía, yo pensaba, por ejemplo, ayer, en el plano humano, digamos, en el momento que alguien le dijo, señora, usted debe operarse la cabeza, pues una cosa que alguien te la tiene que decir el primer día, digamos, uno no lo sabe, ¿no es cierto?, es un momento muy fuerte, pero bueno, pasaron cuarenta y pico de días, es evidente que la Presidente de esta fenómena, estaba mejor que antes, pero claro, como que el país es otra cosa, los cambios los anunció el vocero presidencial, que es un tipo que se limita a leer papeles, o en todo caso repartirlos, y a mí me da una impresión muy rara, ¿no?, está todo el simbolismo que hay que subrayó hoy acá, las flores eran del señor Barafini, el perro era de Chávez, pero bueno, no quiero meterme en un lío más grande del que me estoy metiendo, a mí me causó una impresión muy extraña en lo que vimos ayer. En cuanto al porqué de los cambios, hay una primera impresión de esta mañana que la da Carlos Pañi, que dice que este movimiento de piezas no es el resultado de una revisión crítica sobre la marcha del gobierno, es el resultado de un cuadro clínico, y el título lo dice todo, es un gesto de autoridad que vino después que fue brutal, digamos, para delegar la autoridad, veremos si el tiempo verifica esta perspectiva que esta mañana nos presenta Carlos Pañi. En cuanto al rol del jefe de gabinete, ¿saben que el jefe de gabinete fue pensado en la reforma de la constitución de 1994 por Menemí Alfonsín, introducido, obviamente, por Alfonsín, en su intento de, digamos, afrancesar la constitución, la constitución muy presidencialista, muy norteamericana, digamos, como es la Argentina o era la Argentina, y Alfonsín le intentó introducir elementos parlamentaristas, ¿no es cierto? Alguna vez conversando con él, este, recuerdo que me dijo, bueno, en realidad, la figura del jefe de gabinete que no funcionó hasta ahora como lo que pensamos que iba a ser, digamos, estaba prevista para un momento, digamos, donde un presidente complicado, tal vez, este, en un mal momento político, con baja imagen o con crisis, digamos, bueno, ahí el parlamento, digamos, pone un jefe de gabinete y evita un traspié, digamos, en la gobernabilidad argentina. Este papel que Alfonsín pensó, digamos, de un primer ministro, digamos, a la francesa, nunca se cumplió en la Argentina, a pesar de que hubo jefes de gabinete y jefes de gabinete, digamos, creo que de los, de los, sin contar los tres del periodo 2001, diciembre, enero del 2002, digamos, fueron tres que no importa el nombre ya, hubo 11 jefes de gabinete importantes en la Argentina, de los cuales dos o tres cumplieron un papel. Yo recuerdo el caso de Eduardo Bausá, por ejemplo, con Vénez al principio, o el de Alberto Fernández con Kirchner en todo su primer mandato. El resto, los jefes de gabinete fueron brócratas, digamos, que no sé si, si cumplieron lo que, lo que la constitución dice que hace el jefe de gabinete, esto es, ejercer la administración general del país. Sí, aún los jefes de gabinete que mencionas eran más secretarios generales de la presidencia, que jefes de gabinete, tanto Bausá como el otro. Sí, tenían un rol, por lo menos un rol, un peso político distinto, digamos. Entonces, acá la pregunta es, si viene a ser Capitanich es el primer jefe de gabinete tal como lo imaginó Alfonsín en su momento. Es decir, que en un momento complicado del presidente aparece el jefe de gabinete. Yo no lo sé, digamos, porque yo no estoy en Olivo ni sé cómo está Cristina. Pero es lo que sugiere Carlos Pañi esta mañana, finalmente, ¿no? Una especie de delegación, ¿no? Porque estamos claros que la diferencia entre Abel Medina y Jorge Capitanich es sustancial en el punto de vista político, independientemente de las cuestiones personales, ¿no? Hoy lo, no sé quién lo dijo acá, Abel Medina parece un jefe de gabinete para adentro, digamos, una especie de teórico, ¿eh? Este, bueno, Capitanich es un hombre del peronismo clásico, un hombre que sabe juntar votos, un hombre que tiene misiones presidenciales, ¿eh? Y que no me lo imagino llamado a jugar un papel intrascendente, ¿no? Entonces, por ahí, este, obviamente, siempre en el plano muy preliminar, este, y planteando más interrogantes que certezas, eventualmente, puede que esta vez el papel del jefe de gabinete se parezca a aquello que imaginó Alfonsín cuando pensó la figura del jefe de gabinete como una especie de, de compensación en un momento donde un presidente por ahí tiene que tomarse un tiempo, o no estará pleno, o será una, o ejercerá un mandato como se dice ahora de baja intensidad, yo no lo sé, digamos, pero se me ocurre. Muy bien. Entonces, esta es mi primera impresión respecto del comentario de la video de Cristina de ayer, este, y una, una primera impronta respecto del papel de Capitanich. En cuanto a la herencia que recibe Kicillof, claro, hay que marcarla, es del propio Kicillof, ¿no es cierto? Porque la economía del periodo 2011-2013, que es la que efectivamente estamos viendo ahora, no tuvo nada que ver con la economía del periodo 2003-2007-2007-2011, ¿no es cierto? El nivel de dilapidación que hizo el gobierno de la economía no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. Y dentro de esos protagonistas ha estado el propio Kicillof, que jugó un papel muy importante después del 2011. Así que, bueno, veremos qué es lo que hace este joven con sí mismo, ¿no? Todo el intervencionismo económico que vimos en el segundo mandato de la presidenta, digamos, todo el mensaje en contra de las soluciones de mercado, las cinco corridas cambiarias que me hicieron. Todo eso era letra de Axel Kicillof. Siempre fue letra de Kicillof. Exactamente. Entonces, Axel Kicillof hereda de sí mismo una situación bien complicada en materia fiscal, en materia de crecimiento económico, en materia de creación de empleo, en materia de reservas, en materia de... ni que hablar en el pleno cambiario, digamos. Así que, bueno, veremos cómo cómo opera Axel Kicillof tratando de arreglar lo que él mismo produjo. Sí, es interesante la descripción que hizo el propio Alberto Fernández. Recordó que Axel Kicillof es, digamos, el que expropió YPF, es el interventor de las empresas privadas, y efectivamente, la pregunta es si va a ser el mensaje, digamos, más apropiado para regenerar confianza. Y bueno, claro, obviamente. Después tenemos el caso de el señor Fábregas, Juan Carlos Fábregas, 32 años trabajando en el Banco Nación, un burócrata muy bien ponderado por todo el mundo que hereda lo que queda del Banco Central, que tal vez sea una de las decisiones más destrozadas de la Argentina. Pero además Fábrega, un hombre formado en la economía de Kirchner, es decir, formado en la economía del superávit fiscal. Exactamente. Casi te diría un obsesivo del superávit fiscal como lo era Kirchner en Santa Cruz. Así que veremos qué grado de autonomía tiene a partir de ahora, si podrá ocuparse de los temas que se ocupan los bancos centrales, esto es la misión monetaria, la inflación, el tipo cambio, o no. Ahí hay un enorme interrogante, digamos. Casi el mismo que tenemos con Capitanich. Claro. En cuanto a los roles de estas tres personas, de Capitanich, de Kicillof y de Fábregas. Usted fíjense que al mismo tiempo que el jefe de gabinete tuvo a la Argentina como ministro, digamos, como rol, digamos, un rol importante, digamos, como algunos casos, o un rol muy desdibujado, ocurrió lo propio con los ministros de Economía. En la era Kirchner hubo un total de unos cuantos ministros de Economía, creo que, bueno, Aysel Kicillof viene a ser como el octavo ministro de Economía de la era Kirchner, ¿no es cierto? El primero fue, obviamente, Roberto Lavaña, que fue el único ministro de Economía, ministro de Economía de esta era, que después fue reemplazado, digamos, por unas personas que ocuparon un papel muy secundario, por ejemplo, la propia Felicia Michelli, que fue quien lo sucedió en su momento, o Miguel Peirano, o Carlos, bueno, Carlos Fernández, el mudo, el mudo, le decían, ¿no es cierto? Ahí hubo el intento de Martín Lustó que duró, nada, que duró cinco meses, Vudú, Lorenzino, Kicillof. A mí me da la impresión que en materia, digamos, si hay estos roles distintos, digamos, de personas con peso, personas desdibujadas, estas tres personas no van a ocupar un papel de los ministros desdibujados, ¿no? Pero muchas manos, muchas manos en el plato. Da la impresión que son personas con poca vocación de ser, no quiero usar la palabra felpudo, como en otros casos, pero no me resulta que vayan a pasar de manera intrascendente por la función pública, ¿no? Capitanich tiene claramente un futuro político, Axel Kicillof es un tipo muy joven, que tiene ideas muy formadas, es decir, a ver, comparemos a Kicillof con Carlos Fernández, el mudo, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá en materia de roles la cosa es muy distinta que antes, inclusive me imagino un rol de Kicillof mucho más intenso y activo como ministro de Economía que el del propio Lorenzino, ¿no es cierto? Se lo imaginan a Quirol diciendo yo, me quiero ir de acá, y no, yo me quiero quedar, y te agarro gritos, digamos, ¿no es cierto? Y mucho más equipo de gente. Claro, obviamente, y por supuesto el caso de Fabregas también, digamos, Fabregas no me parece una persona que vaya a salir del central en una crisis catastrófica, por lo menos va a pretender arreglarla, ¿no es cierto? Ahora, en cualquier caso, y para terminar con esta primer, digamos, impresión muy preliminar de la de ayer, la pregunta es, ¿estamos frente a un giro o a una ratificación? ¿no? Y saben que esa pregunta no tiene respuesta, todos tendemos a responder, ¿no es cierto? Esto es un giro, esto ha cambiado, digamos, es una ratificación del rumbo. Y saben que, no tenemos idea si esto es una cosa o la otra, porque ayer, y volviendo al principio de este comentario, la Presidente nos habló de los perros, de los muñecos, de las cartas y de las flores. Entonces, la Presidente no indicó ningún rumbo, no aceptó ningún problema, no presentó ninguna prioridad, nada, se limitó a mostrarse como una suerte de actriz, ¿no? Con los caniches y los muñecos. Entonces, si esto es giro o es ratificación, muchachos, ¿saben qué? Yo personalmente no tengo la menor idea y me imagino que nadie la tiene. Así que, para responder esta pregunta que era más relevante de estas, me imagino yo, señores, que habrá que esperar unos cuantos días. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Cachamay te hace bien. Marcelo, ¿le podés mandar un saludo de cumpleaños a Vudú? Ok. Hoy cumple 51, yo le estoy preparando la pasta frola. ¿En serio? 51 años. ¿Sabés qué? Sí, 51. Parece de 50, el guacho. No. Vamos a ver. Me diría que yo. Un día de diferencia. Nació, soy más grande. Además que tiene más melena. Un día más grande. Bastante más melena. Cuesta como casa, mudanza corta, te vas en frente. Más melena y más... Marcelo, y más melena. ¿Sabés qué es el 51 en la guiñela? ¿Qué? El serrucho. No, querido, Y Vudú es como serrucho de goma porque va y viene al pedo siempre. Ya venimos, ¿eh? Cuando me vayas, voy donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. No. No. No.